¿Sabe dónde destazan los cerdo que usted y su familia consume? Ahora en el rastro municipal cuenta con todas las condiciones y tecnología para asegurar la higiene y tratamiento de la carne de cerdo y res que consumimos los blufileños. El rastro ha mejorado y ampliado sus instalaciones y cuenta con la planta de tratamiento de residuos más grande y completa de toda Nicaragua. Tendremos más higiene y salud en el destace de animales y mejor tratamiento de los desechos, convirtiéndolos en gas y fertilizantes que ayudan al medio ambiente. Yo quiero consumir carne segura. Usemos el rastro para el destace de animales. Este es un mensaje de la Alcaldía del Poder Ciudadano del municipio de Blufios y Blue Energy.